Mi amigo hombre jugo en colaboración con Reveal Sam y Kame nos presentan su último lanzamiento titulado 5 Xanax, se los recomiendo, tiene un estilo muy pegadizo que seguramente les gustará, les dejaré el link en descripción y comentarios y estaré saludando a quienes vayan, se suscriban, den like y comenten que van de parte mía. Hace unos días por redes sociales vimos a Tiago y CRO en el estudio grabando un tema, de estos surgieron dos tipos de comentarios por parte de la gente, por un lado existen seguidores que emocionados festejaron la unión entre los dos exponentes y por otro lado existe gente que critica a Tiago por el simple hecho de grabar con CRO, la razón de estas críticas vienen porque meses atrás el integrante de Varderos recibió una denuncia por parte de una exnovia quien lo acusaba por violencia de género, es así que la gente trata de hipócrita a Tiago porque este se dio a conocer por un tema en el cual cuenta su historia de vida donde a su vez rechaza este tipo de violencia. Debido a esto Tiago se tomó el tiempo de responder a estos comentarios diciendo que dejaran de criticar y que mejor se pusieran a trabajar. Durante su mensaje también nos avisó que este 12 de febrero se estrena su primer tema en solitario del año titulado flow de barrio. Según Tiago este tema es el que más lo representa ya que resume su vida y su historia con mucho sentimiento y además el rodaje del videoclip se realizó en el barrio donde creció. La gente fanática de criticar guacho, gracias a Dios yo soy una persona que no recibe muchas críticas que o por ahí me chupan un huevo, pero amigo, ponte a trabajar boludo, posta te digo, ponte a trabajar, a construir en vez de criticar, en vez de fijarte todo el tiempo en el culo de los demás, a ver cómo son los demás, a ver qué hacen o qué no hacen los demás, ponete a laburar y van a llegar las cosas buenas, es la única manera, trabajando, criticando no vas a llegar a nada, te vas a quedar siempre en lo mismo y con el culo aplastado no va a pasar nada, no puedes esperar que venga Dios y te dé el plato de comida lleno en la mano. Y por otro lado estoy contento, muy contento, porque este jueves va a salir Flow de Barrio, que para mí es un tema que es Thiago, que resume lo que soy yo básicamente, o sea, resume mi historia, mi vida en un solo video y nada, o sea, imaginate que se filmó en mi barrio, se filmó en la casa donde yo arranqué rapear, donde me empecé a grabar con mi compu, entonces representa un montón para mí, tiene mucho sentimiento y el tema realmente está muy bueno, así que espero que les guste, cuando salga el jueves faltan solo dos días. Neopistea es otro de los tantos artistas argentinos que este año anunciaron que tienen planeado lanzar un disco, pareciera ser que todo el universo se alineó para que el 2021 se convirtiera en temporada de discos, al parecer el nombre de este se llamará Pungdemia, tal vez el concepto de este proyecto estará enfocado a esta situación, pero bueno, el día de hoy no solo les vengo a contar eso, sino también que Duki formará parte del disco y hace muy poco lo vimos grabando junto a Neo. Por otro lado también vimos que Rei se sumó a Neo y Duki y los tres estuvieron juntos en el estudio con Lin Coca, esperemos que una vez más este trío saque un temita y que sea para el disco nuevo de Neo. Otra de las cosas que les quiero contar es que una vez más vimos a Niki y Visa Rap, al parecer grabando un tema. Este dúo que ya en repetidas ocasiones ha demostrado tener un impacto increíble se ha vuelto de las colaboraciones musicales más apoyadas en toda Argentina, todos sabemos que si Visa y Niki están en el estudio, lo más probable es que se venga un hitón. Hace poco también se pudo ver a Lit Kila junto a Bandido y a pesar de que no se ha revelado nada sobre alguna colaboración, las probabilidades son altas ya que no es la primera vez que los vemos juntos. Yo sé que a mucha gente le gustaría que surja algo entre los dos, pero habrá que esperar a que suceda algo. Peke77 anunció oficialmente su colaboración con CRO, esta vez se llamará Doblando la Ley. A su vez, esta forma parte de la seguidilla de temas que estarán siendo lanzadas durante las siguientes semanas. El primer tema de esta serie fue estrenado hace casi dos semanas en colaboración con el chileno Harry Nash. Los temas fueron grabados durante el paso de Peke77 por Argentina. Las colaboraciones de esta serie de temas tendrán como participación a figuras como Taichu, Omer el mero mero, el ya mencionado CRO, Bluntet Vato, Junsi, Babi, Catriel, Franu Bebe, Chita, Neopistea y al parecer también Duki. Bueno mi gente, les paso a comentar que empieza la seguidilla de temas que hicimos en Buenos Aires con todos los pibes de Argentina, también con Harry Nash que no fue ahí a hacer el do, siempre de la hiper77 familia ya tú sabes, la envidia que siga envidiando, que ni nos estresa a nosotros, ya sabes, y mucho menos a mí, te lo puedo decir yo, ya sabes que estoy acá en mi casa, muy ruleta, tranquilo y nadie me viene a molestar nunca, brrr, así que sigan matándose. Básicamente Peke77 grabó con media escena Argentina, demostrando que la unión existe y que es la fuerza más grande que puede existir. Babi hace un par de días durante su paso por México se mostró en el estudio con el rapero mexicano Ángel Quesada de Santa Fe Clan, no estoy seguro quién será propietario del tema pero creo que eso es lo de menos, ya que lo importante es ver que la escena está creciendo al trabajar con figuras internacionales. Babi viene de estrenar ¿Qué pasó?, en colaboración con Kea, tema que forma parte de su álbum Cinema, que está enfocado justamente al concepto del cine y que se ha remarcado en cada videoclip que se ha estrenado. En mi último vídeo les conté que el videoclip para el tema de Elegante en colaboración con Frijo recientemente fue filmado y el día de hoy les vengo a contar que Elegante no para ni un segundo de trabajar ya que ahora lo vimos trabajando en el videoclip para el tema en colaboración con la Joaquí. Además no sólo eso sino que también el sábado 13 de febrero veremos una vez más a Elegante grabando el videoclip para el tema en colaboración con Gonzalo Nahuel ya que éste lo confirmó hace poco. Bueno gente buen día hago esta historia para comentarle que el sábado 13 en Villa Argentina mi barrio Avellaneda Zarandí vamos a estar grabando el video con Elegante así que los barrios que están cerca sepan que está todo bien Villa Luján, Corina, Zapito, La Tranquila, Doxu, El Cuatro, Barrio Agüero, todos los barrios lo invito a Villa Argentina a la participación del video con Elegante así que nada muchachos ya saben el sábado 13 de esta manera terminamos el video del día de hoy me gustaría que me dejen sus comentarios que me apoyen con un like para que me motive a seguir subiendo contenido día a día sobre la escena Argentina nos vemos en el próximo video chao